Hola amigos que tal, bien acá Lin reportándose, este, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer labios de una manera rápida y sencilla, vamos a utilizar aquí un headplane, vamos a utilizar el de la mujer de 2.56, esto está perfecto, ok, vamos a utilizar este, nos ayuda bastante con proporciones, etc. y demás, entonces este está súper bien, bien, como es rápido, primero lo que podemos hacer es comenzar a suavizar nuestra zona del mentón y todo esto, posteriormente podemos utilizar nuestro clay bulldog para poder refinar un poco toda esta zona, es decir, para que no luzca como que estamos ahí haciendo un personaje de cartón, posteriormente podemos hacer aquí un pequeño, como se podría decir, como si tuviera ahí algo tapado con la boca, un bulto, sin albur, este, ya que tenemos posteriormente este, esta protuberancia por así decirlo de acá, vamos a comenzar a hacer lo que viene siendo la parte del labio, ajá, entonces con el dame estándar podemos marcar, vamos a hacerlo un poco más pequeño, podemos marcar mejor lo que viene siendo esto, ajá, una vez que tengamos ya marcado esto, es como que la zona inicial o la, el partido inicial para poder continuar, posteriormente vamos a marcar lo que viene siendo la parte baja de la boca y lo que podemos hacer aquí es enmascarar esto a poquito, vamos a darle para afuera y vamos a sacar un poco esto, ajá, un poco nada más, y posteriormente vamos con el mismo dame estándar, inverso, vamos a bajarle tantito la intensidad, vamos a comenzar a sacar lo que viene siendo la parte del labio, posteriormente viene siendo algo muy similar con la parte de abajo del labio, y lo que yo suelo hacer en lo personal es dividir las zonas del mismo labio, ajá, esto que quiere decir, por ejemplo, suelo dividir lo que viene siendo esta parte como la interna y la externa por así decirlo, y de igual manera con esto, ajá, entonces así ya yo comienzo a saber dónde se encuentran cada una de estas cosas, entonces ya nada más es cuestión de ir un poquito medio rellenando ahí, obviamente habría que meter, esto, así, y para que no quede la famosa boca de pato, pues nada más hay que rellenar todo lo que viene siendo esta zona, ajá, vamos, vamos, en este caso a, ahí está, voy a cortar todo este pedazo, así, para que nos quedemos solamente con este pedazo de aquí, le voy a dar delete hide, y le voy a dar otra vez dynamish, si veo que el dynamish está muy jodido, en este caso el dynamish, recuerden que es por escala, entonces lo que voy a hacer es hacerlo un poco más grande, le voy a dar dynamish, y ya no sale tan jodido esto, entonces, una vez que lo tengamos así, posteriormente podemos comenzar a dividir el labio por las zonas principales, por así decirlo, este, esto nos ayuda bastante para ir definiendo shapes, que cuando nosotros esculpimos es lo primero que tenemos de, o lo primero que debemos de tener en cuenta para poder esculpir cualquier, este, cualquier parte del cuerpo, los shapes siempre nos van a ayudar bastante a la hora de poder trabajar mucho mejor, en este caso como ya tenemos, por ejemplo, los shapes de la boca, por así decirlo, vamos a comenzar a marcar, por ejemplo, los shapes secundarios, que vienen siendo los de aquí, obviamente hay que bajar un poco más el mentón, porque está muy, 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 muy abajo, queda muy arriba, entonces ya que comienzo a compensar esto, y hay que tener, como les dije, tener en cuenta lo que vienen siendo los shapes, ¿no?, en este caso vamos a tener, lo que viene siendo esto, y posteriormente, el que divide todo lo que viene siendo la, la boca, posteriormente, pues ya nada más hay que esculpir, por así decirlo, todo esto, en este caso, en este caso, dividir los shapes de los mismos labios, ajá, y los podemos dividir de esta manera, son, este, es muy sencillo, obviamente, dedicarle su tiempo, etcétera, y demás, para poder, eh, esculpir, un poco más rápido, etcétera, pero, pues, eh, yo lo que les recomendaría aquí, es de que hagan estudios, totalmente nuevos, cada, cada, este, cada semana, etcétera, y demás, eso nos va a ayudar, para cuando ya, por ejemplo, tengamos, en este caso, esto, un poco más de, de soltura, ya comencemos a, a tener un mayor, una mayor rapidez, o equilibrio, en lo que viene siendo, este, no, nuestra, nuestra escultura, realmente, eh, esto es práctica, muchachos, práctica, 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 no hay, como que, un, este, un camino más corto, un camino más, más largo, ¿no?, entonces, esto es, de práctica, y, obviamente, pues, cómo se ve el labio, y demás, depende, o va a depender mucho, del tiempo que le tomen, pero, para comenzar a, hacer una, eh, boca, por ejemplo, te llevo, como siete minutos, más o menos, y, lo estoy haciendo, a, un proceso, eh, normal, tranquilo, etcétera, eh, no, no, no lleva, no conlleva mucho tiempo, ajá, entonces, nada más, recuerden, definir, eh, shapes, este, las formas, las mismas del, del, del mismo, del mismo cuerpo, ustedes se van a ir dando cuenta, nunca esculpan primero, por, por pedazos, este, eh, por, bueno, a lo que me quiero, dar a entender esto, que, con pedazos, es de que, muchos, lo que hacen, es de que, comienzan a esculpir todo el cuerpo, cuando son principiantes, comienzan a esculpir todo el cuerpo, eh, un, por ejemplo, comienzan a esculpir un Hulk, ¿no?, pero no tienen, una noción, de cómo, eh, es el cuerpo humano, ¿no?, entonces, eh, por eso salen todos deformes, o, o cosas así, ¿no?, que tienen, que tienen errores, en, en anatomía, etcétera, y demás, eh, disculpen si digo, a veces, tengo muchas muletillas, es algo que, hay que arreglar, pero bueno, eh, espero que con esto ya se entienda un poco mejor, eh, y nada, o sea, realmente es para que vean que, pueden obtener un resultado muy lindo, este, este, sabiendo manejar los shapes, eh, naturales de, del cuerpo, ajá, entonces, eh, eso, o sea, realmente, practiquen, 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 estos son como prácticas, rápidas, por así decirlo, que ustedes pueden hacer, totalmente, a diario, eh, nadie los va a carrerear, nadie los va a, este, nadie les va a decir, oye, apúrate, te toca hacer esto, te toca hacer aquello, y demás, hay que trabajar, eh, a nuestro ritmo, si somos principiantes, y, pues, totalmente tranquilos, ¿no?, entonces, vean, en diez minutos, obtuvimos lo presencial, lo básico, para poder tener unos, unos labios, este, realmente, como les comentaba, eh, definan primero sus, sus shapes, todo lo que viene siendo este tipo de, de formas principales, etc., nos va, nos va a ayudar para, para poder lograr lo que tenemos, igual pasa con las manos, igual pasa con los pies, igual pasa con todo el cuerpo, eh, comiencen a practicar por, por partes del cuerpo, creo que eso es lo más, que yo recomiendo, tanto a mis alumnos, como a, personas que quieren comenzar a, a, en este, en este medio, a, a esculpir, eh, por ejemplo, esta semana, así como los dibujantes, ¿no?, que muchos dibujantes lo que hacen es, esta semana me toca esculpir, bueno, pintar o dibujar, eh, pies, ¿no?, esta semana me toca manos, eh, o sea, realmente es el tiempo que le dediquen, la dedicación que le metan, y, y ya, y realmente con eso, poco a poco, ustedes van a ir, logrando un mejor resultado, ya cuando ustedes se sientan, eh, aptos para poder hacer un personaje completo, eh, ya realmente van a tener las nociones básicas para poder hacerlo, entonces, eh, esto es de práctica, muchachos, eh, realmente no, no podemos decir que, que, que hay algún proceso más, más rápido, eh, bueno, esto es partiendo de, de, de cero, ¿no?, de, totalmente de cero, obviamente en producción, a veces se trabaja con, con scans, etcétera, y, o con base meshes que ya tenemos nosotros, porque, pues, obviamente el tiempo nos, nos come en producción, ¿no?, y tenemos que tener ahí la solución a, a ello. Entonces, pues ahí está, unos pequeños labios, 12 minutos, lo que traté de, de hacer, para que no, no alargar mucho este video, y, recuerden, eh, tratar de manejar formas, las formas básicas, formas primarias, y con eso ustedes ya, ya la tienen de gane, ¿ok? Este, pues nada, estaré tratando de hacer este tipo de prácticas, lo más, eh, seguido posible, tratando de practicar, eh, si tienen alguna sugerencia, de que quieren que podamos hacer, eh, pues, eh, pueden escribirla ahí, en, en, en los comentarios, ¿ok? Entonces, pues nada, nos vemos para la siguiente, y espero que haya sido de mucha ayuda, este, pequeño ejercicio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!